Bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os vengo a explicar cómo completar cualquiera de los nuevos sectores perdidos de leyenda y bueno realmente maestro una vez alcance el nivel en Destiny 2 para obtener los nuevos exóticos de Beyond Light de entre otros porque también podéis formar otra serie de exóticos para explicar exactamente cómo funcionan y qué es lo mejor que podéis utilizar para completarlo solo y bueno recordad que tenéis que hacerlo solo para poder conseguir los exóticos así que merece la pena dicho eso vamos a pasar por todo lo que necesitáis saber hoy por cierto he empezado otro sorteo y bueno todas las semanas hay sorteos sólo que últimamente he comentado tantas noticias que me parece que llevo semanas sin hablaros luego en youtube pero si hago sorteos todas las semanas y el de esta semana es en instagram solamente tenéis que seguirme reaccionar a la historia que hay fijada sobre el sorteo y ya está es un sorteo nombre más exclusivo ya lo estáis viendo de fondo en pantalla y ahora sí ahora que ya 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 me está siguiendo ya ha reaccionado pues vamos al vídeo para empezar los nuevos exóticos hoy son los que estáis viendo de fondo en pantalla vale máscara de bacris manto cascada de hielo para titán cicatrices valiosas para titán cordial va para hechicero y empuñadora necrótica para hechicero vale hay dos exóticos para cada una de las clases y de hecho me falta enseñaros el brazo de cazar un segundo y este abrazo de athris para cazador como os digo todos estos sólo se pueden obtener a través de los sectores perdidos de leyenda un maestro jugando solo así que dicho eso y por cierto podéis pausar un segundo los de antes si queréis ver las ventajas cualquier cosa pues vamos a pasar ahora sí directamente a la guía para empezar estos nuevos sectores perdidos se encuentran en el cosmódromo y en europa vale solamente este de aquí jardín éxodo dosa también tenemos este de aquí aún no he completado esto por eso no me aparece antes para que os aparezca en la versión legendaria tenéis que completarlos en la versión normal vale este me parece que es el único que aún no había completado y este no aparece ahora no sé si porque lo habían retirado por alguna cosa me parece que simplemente por la rotación y en este caso en el caso de los sectores perdidos no es una rotación semanal sino diaria vale todos los días van rotando estos sectores perdidos aquí tenemos perdición en versión leyenda vale igual mañana te puede aparecer aparecer en versión maestro y en lugar de arte brazos exóticos como veis queda igual te da el casco sabes o sea todos los días tenéis que estar atentos a los sectores perdidos para ver cuándo cambia y cuándo os dan aquello que estáis buscando lo que sea que andéis que queráis farmear luego aquí como veis este nos da armadura de piernas no nos interesaría si lo que queréis son los nuevos vale pero bueno de todos modos como veis se pueden farmear otra serie de exóticos y este en este caso es maestro vale si os fijáis una vez bueno a ver podéis poneros enfrente del sector para que os muestre los modificadores o aquí también como veis os lo muestro vale tenemos campeones vex barrera y sobrecarga y modificador vex sorpresa también modificador de destino recuerdo de un enigma congelado atrición y la quemadura es la misma miasma melancólico en fin ahí podéis ver los distintos modificadores así que es importante informarse de todos modos con los builds que os voy a explicar ahora me parece que no vais ni a tener que miraros esto vale o sea vais a pasar sin ningún tipo de problema como veis yo ya conseguí mi casco y porque no me he puesto a cerros de brazos pero es que en apenas 3-4 minutos me lo termino y es muy sencillo entonces antes que nada vais a necesitar modificadores para romper barreras importante yo estoy utilizando el de pulsos porque uso bastante pulsos pero la verdad para esto en particular para sectores perdidos os voy a recomendar subfusil antibarrera vale porque hay un subfusil muy bueno con una muy buena ventaja que os voy a recomendar y básicamente os va a hacer todo súper sencillo luego también necesitaréis como se dice a munición de sobrecarga para detener a los enemigos perdón a los campeones de disinrupción vale entonces os recomiendo la verdad que cualquiera podríais utilizar tanto explorador como automático en este caso yo os recomendaría automático para despejar un poco más rápido vale de todos modos pues eso podéis coger automático o explorador y como os digo de todos modos os voy a explicar otra forma de causar disrupción porque en mi caso de hecho ni siquiera estoy usándolos vale pero de todos modos como os digo subfusil antibarrena importante y luego munición de sobrecarga para automáticos luego este es muy importante sobrecarga térmica que hace que las granadas solares o distasis causen disrupción vale es decir lo que retrasa la regeneración de bueno básicamente para los campeones que queréis parar no entonces esto es muy bueno si estáis utilizando bueno pues subclass solar o estas y yo en mi caso le estoy sacando mucho partido a las tasis porque las granadas además se esparcen si tenéis los aspectos y fragmentos y está muy chedado porque además tengo esta otra ventaja activa es importante tener esta acompañada de esta porque cada vez que causes disrupción vale con esta ventaja con una granada se te devuelve la granada automáticamente en verdad es a todos los de tu escuadra pero como estarás solo que sepáis que funciona para uno solo vale es decir si tú causas disrupción a un campeón te devuelve la granada automáticamente lo veréis ahora en el gameplay entonces estos dos me parecen de los más importantes vale si no le sacas instante o partido a las granadas no tenéis tanta disciplina o lo que sea pues automático directamente para pararlos vale pero como os digo las granadas es un puntazo porque los paras un momento con estas y los congelas además causas disrupción te devuelve la granada y con una guillotina pues terminas con él y hablando de armas vamos a pasar a las recomendaciones guillotina muy importante para fundir jefes y además muchos de ellos al menos en los sectores perdidos de Europa tienen escudo de vacío vale así que es como pim pam sabes y como os digo causar disrupción con las granadas de estasis congelándolos y luego guillotinazo termina con los campeones rapidísimo ahora lo veréis luego telesto me está yendo genial para despejar grandes grupos de enemigos pegándoles solo a uno de ellos vale es decir una vez le pilláis el truco muy buena yo la tengo con obra maestra y no sé qué tal estaba sin ella vale porque llevo toda la vida con la obra maestra casi pero sí o sea para mí es muy recomendada para limpiar grupos luego no es lo mejor para causar daño vale pero sí es una buena recomendación pero lo que os iba a comentar es este de aquí y que los SDF vale es muy importante que os venga con esta ventaja demoledor porque además cada baja que causéis con este arma genera energía de granada y básicamente si limpias con esto y vas lanzando granadas o sea puedes estar con las granadas lanzándolas ilimitadamente si además aumentas tu disciplina bastante o sea es muy recomendado que vayáis con un subfusil y quilos como os digo es muy bueno y si os viene con esta ventaja pues andáis más que chetados para limpiar el sector perdido para causar bueno perdón para limpiar los campeones con barrera y también para generar energía de granada que utilizaréis para los campeones con sobrecarga luego temerario también es una buena opción y si tenéis el antivarrera de subfusil pues también os servirá además de que hay muchos sectores perdidos los de europa en particular que tienen la radiolaria vex que causa daña de arco así que solo tenéis que pisar el charco para activar la ventaja y empezar a dar caña también es uno muy recomendado pero en este caso pues podríais poneros Ikelos y si tenéis la nueva espada la nueva espada lamento también sería una buena recomendación porque pega un poco más duro que guillotina y en cuanto a principal ya es un poco más a vuestra elección vale lo más recomendado probablemente sería un francotirador teniendo en cuenta que cargo legendarias pues no estaría mal cargar carga de Izanagi vale o una escopeta vale para limpiar rápido a los campeones una vez les causéis disrupción en caso de que no os quede espada vale esas son mis recomendaciones me parece que no me falta nada ya sabéis como quitar barreras vale ya sea con esto con cualquier otro modificador que elijáis como os digo el de Ikelos y la ventaja demoledor está genial muy recomendado Telesto también la podéis probar como os digo a mí me va genial Telesto vale personalmente lo estoy haciendo todo con Telesto pero Ikelos como os digo realmente es una muy buena recomendación y luego en cuanto a ventajas ya os he dicho una ventaja obviamente que cause daño contra los sobrescudos vale para romper los escudos otro que cause disrupción ya sea en automático o en las granadas vale ya veréis como lleváis disciplina está bien aumentarla para generar cada 2x3 granadas si tenéis este combo y luego ya exóticos la verdad los que prefiráis vale en cuanto a exóticos no voy a hacer ninguna recomendación en particular son como los de siempre vale en para PV los que mejor te vayan en este caso depende de lo que vayas a usar como os digo muy importante sobrecarga térmica devorador de oleadas y dicho eso ahora vais a ver unos cuantos ejemplos de como funciona todo esto que os estoy explicando en gameplay vale en acción aquí tenemos el primer campeón de este sector perdido en particular vacío oculto como veis le lanzo la granada lo congelo me devuelve la granada completamente luego con un par de guillotinazos termino con él sin ningún problema vale aquí me la estoy jugando bastante yo personalmente vale no tenéis que hacer lo que estoy haciendo pero simplemente le empiezo un poquito los enemigos que hay por ahí vale y sin problema luego este como veis pega duro contra cualquiera vale si son jefes poderosos pues no le cuesta mucho y si son grupos de enemigo va perfecto porque incluso aunque se escondan se lo pegas a uno y explota todo el grupo vale la verdad que no es el mejor build que estoy cargando aquí son mejores las recomendaciones que os he dicho del subfusil escopeta espada y demás vale y esas otras cosillas pero la verdad es que me fue genial con este combo también ahora para terminar con el campeón de barrera como veis utilice el fusil de pulsos vale y no hay ningún problema o sea le quitas el escudo súper rápido aquí se me buggeó un poco el desgraciado vale pero si nunca habéis utilizado el pulsos para romper escudos pues para que veáis que es muy fácil la verdad así que si no cargáis automático podéis causar pulsos podéis cargar pulsos sin ningún problema vale perdón automático el subfusil y bueno como os he dicho hay dos o tres builds que os he comentado que van perfecto vale luego con cazador y ditano os recomendaría pues lo mismo con estasis vale para causar esa disrupción y si no pues solar también para causar disrupción creo que esas ventajas de las granadas son muy importantes en este caso y al margen de eso pues ya las subclases y exóticos os lo dejo a vuestra elección creo que con esos consejos ya tenéis más que suficiente para completar cualquiera de estos sectores jugando solo luego otro tema importante obviamente es que tengáis un nivel considerable en este caso creo que traía yo menos de 1250 así que tampoco creáis que estoy chetado aquí vale y de todos modos pues con estos consejos y teniendo un poco más de cuidado pues lo hacéis sin problema yo en este caso como veis lo estoy speed raneando todo bastante estoy haciéndolo bastante rápido y bueno como último consejo así extra bonus ese campeón nunca se mueve no hace falta ni que lo congeléis como veis porque no se teletransporta y es muy fácil matarlo a guillotinazos vale porque prácticamente ni se defiende entonces además de eso nada más suerte para que os toquen pronto los exóticos que estáis buscando bendiciones y ya estáis listos ahora para terminar aquí os dejo la proof de que os van a dar el exótico vale así que sí suerte bendiciones dile a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós